Se ha ido. Continuemos. No había caminado tanto en mi vida. No me agrada. No es tan malo. Me gusta. Hasta pienso que es muy genial. Una vez lleguemos a mi torre, podremos saber cómo contactar a los titanes y arreglar tu gema. De esa forma, no podrán drenar tus poderes. O tal vez los deje hacerlo. ¿Qué? No quieres eso. Nuestros poderes son parte de nosotras. Lo sé. Solo no me molestaría deshacerme de mi lado demonio. Por una vez quisiera ser... normal. Pero aún tienes tu lado demonio. Puede ser usado para el bien. Tienes que aceptarlo en lugar de solo encerrarlo. Pero, ¿y si se apodera y si lastima a mis amigos? Aprendí a calmar mis poderes enfocándome en las cosas que me atan a la humanidad. ¿Cuáles son? Mis amigos. Vamos. Casi llegamos. Entonces, si vuelas de nuevo, pero te transformas en un demonio maligno, ¿escogerías caminar? No me hagas dudar de esto.